¡Suscríbete al canal! 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 hay que también enseñarlos a leer la imagen visual que resulta tan fundamental en nuestra cultura actual. De manera que el departamento de lengua y literatura lo que procura es enseñar a leer y escribir con sentido. Sobre la escritura podemos hablar quizás en otro diálogo, pero este proceso de lectura que resulta tan fundamental busca justamente eso, que los estudiantes atiendan, que los estudiantes atiendan con cuidado, con sosiego, que comienzan a degustar, y degustar es una palabra que todos conocemos en el sentido culinario y en el sentido de disfrute, comienzan a degustar para ver las particularidades que tienen las manifestaciones literarias, las manifestaciones textuales, entendiendo el texto como también las imágenes visuales, las imágenes escritas. ¿Cuál es el impacto del desarrollo de la tecnología, particularmente del internet, en el tema de la lectura en estas generaciones? Fíjense que uno podría pensar que estamos fijándonos exclusivamente en los textos escritos, estoy hablando particularmente de literatura, pero el hecho de internet, y fíjate que subrayo el hecho y no subrayo el problema, el hecho de internet es que potencia cualquiera de las situaciones con respecto a nuestra posición, respecto a los textos escritos, los textos de imágenes visuales. ¿Qué quiere decir potencia? Puede ser excelente o puede ser terrible. En internet hay que leer, el punto es que la misma tecnología o el mismo medio de comunicación está enfocado hacia la búsqueda de información de manera veloz. ¿Qué quiere decir eso? La mirada detenida muy pocas veces se consigue. De alguna manera, lo que intentamos también en el Departamento de la Igualidad de la Lectura es que se potencie las posibilidades de internet para poder leer también. Es decir, por supuesto que hay que utilizar internet, ofrece unas ventajas valiosísimas, pero también puede potenciar los problemas que estaba subrayando anteriormente. Además de otros problemas éticos que son graves, como es el caso del copiar, cortar y pegar, con que se enseñó de alguna manera, no intencionalmente, pero se enseñan cuando se piden trabajo en educación media, en los procesos de investigación. Investigan un trabajo sobre tal tema, los estudiantes, por supuesto, con la facilidad que ofrecen antes las enciclopedias, ahora en internet directamente, los estudiantes simplemente consiguen la información, pero no leen la información. Consiguen la información, la copian, la cortan, la pegan y tienen el trabajo. Muy bien. Si lo que queremos formar es buscadores de información, bueno, no hay problema, damos el título de Google, pero si lo que queremos es ser lectores que empiecen a integrar sus conocimientos, que empiecen a reflexionar de manera madura, que empiecen a establecer relaciones de los textos con su propia condición o con la realidad a la que pertenece, necesitamos enseñarlos a leer de otra manera. Incluso, internet que ofrece tantas potencialidades y tantas facilidades. Finalmente, en su experiencia en el tema, ¿podría usted proporcionar algunas recomendaciones que permitan resolver o mejorar, en el corto, mediano y largo plazo, la problemática descrita? Bueno, como te decía, en el Departamento de Ley y Literatura, procuramos justamente establecer esta manera de enseñar a leer ofreciendo justamente la conciencia sobre el lenguaje. Es decir, tratar de enseñar a leer a los estudiantes es una especie de alfabetización de otro orden que busca justamente el sosiego, la atención al texto propiamente dicho y el ejercicio del criterio a partir de lo que se conoce, no simplemente como una mera reacción para yo afirmar mi personalidad. conocer antes de poder lanzarnos al ejercicio de una opinión gratuita. Ese sería el asunto. Entonces, enseñarlos a leer con cuidado. ¿Cómo se traduce o cómo entendemos esa lectura propiamente dicha? Tienen que elaborar textos. Elaborar textos desde el punto de vista argumentativo, desde el punto de vista reflexivo, que empiezan a establecer relaciones entre las ideas con el objeto de que se encuentre la formación de pensamiento. La idea no es que hagan cosas nuevas, la idea es que se origine desde ello mismo un pensamiento. Eso es lo que procuramos hacer en el Departamento de Lengua y Literatura con los cursos de Lenguaje 1, 2 y 3 que pertenecen al primer año. Un segundo aspecto tiene que ver con el decanato de los cursos de estudios generales. Los cursos de estudios generales, al menos en el Departamento de Lenguaje y Literatura, subrayan ese mismo elemento por su propia naturaleza. Pero además de eso, quieren también enseñar que hay una manifestación del hombre, una manifestación del ser humano, que se traduce en la experiencia artística, bien sea en los textos literarios o bien sea en imágenes de arte y del cine, por decir algunas. Eso también tiene que ser leído y de alguna manera las pautas para ser leído necesitan otras estrategias, pero en esencia tienen que ver con la atención dedicada y sosegada con la intención de descubrir propiamente lo que ofrece ello. Pero no debe ser exclusivamente del Departamento de Lenguaje y Literatura la responsabilidad sobre esto. Justamente en los lineamientos de estudios generales que se hicieron en 1998 hay una segunda parte donde se especifica un elemento que tiene que ver con la expresión escrita como un elemento fundamental dentro del objetivo de los estudios generales. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, dándole conciencia a otros profesores que deben más que contestar propiamente en su curso, que todos son cursos bien interesantes, contestar más o menos de qué tal da el tema, procurar el ejercicio del criterio y la expresión escrita adecuada. Eso está en la segunda parte de los lineamientos de estudios generales y debe ser practicado. Un tercer aspecto tiene que ver con las materias profesionales. Próximamente en septiembre de 2011, una de nuestras compañeras, Isabel Martins, va a abrir un curso que se llama Alfabetización Académica en los cursos profesionales. Es decir, que no necesariamente en el Departamento de Lenguaje y Literatura, ni siquiera en la División de Institutos Sociales y Humanidades, sino en otras materias, evaluar la escritura y la lectura como elementos cruciales a la hora de formación en la especialidad profesional. El asunto puede ser bien interesante, ya hay algunos inscritos. Esperemos que eso pueda tener sus efectos positivos y pueda regarse a nivel de toda la comunidad universitaria. Bien, profesor Álvarez, inmensamente agradecido por su gentileza al aceptar conversar con nosotros y compartir su experiencia y conocimiento sobre la lectura de los estudiantes que ingresan a las universidades. Gracias a ti María Gabriela por la invitación.